¿Qué es el agua de la lluvia? Así que, bueno, gracias a Dios salió todo bien y se pudo concretar. Contémosle un poco a la gente de qué se trata esta fiesta que todos los años realiza el club. Esta es la décima fiesta. La idea arrancó hace 10 años atrás de una visita de Danilo Galés al club argentino. En realidad vino a las parejas y vino a comer al club argentino y ahí arrancó la idea. Y, bueno, son todas comidas al disco que hacen toda gente de acá de Argentina o de las parejas. Cada uno viene, propone qué cocinar y nosotros le damos el espacio, el lugar. Ellos cocinan, lo que sea. La gente puede venir a comer, sentarse, le damos los tablones, le damos el lugar, le damos el espectáculo. La gente puede venir, comer o venir, buscar y llevarse a su casa, como sucede en muchos casos también. ¿Qué espectáculo hubo entonces el domingo? Tuvimos a Ariel Huerro, a Magalí González con Aldo Cerda y después cerraron los del Suquía, que, bueno, es un espectáculo que nos aconsejó Marcelo Moyano, que la verdad que fue muy bueno y, bueno, gracias a Dios la gente se fue muy conforme con el espectáculo. Bueno, Lisandro, para terminar, ¿tuvo éxito? ¿Cuánta gente más o menos se acercó? Nosotros calculamos que hubo entre 1.500 y 2.000 personas, vendimos 1.400 porciones de comida, más los pastelitos, más las empanadas, por eso decimos que hubo arriba de 1.500 personas y, bueno, a pesar de que fue domingo, de que se suspendió el sábado, cubrió las expectativas, 9.30 de la noche, no teníamos más un gramo de comida, tuvimos que salir a hacer algo urgente para poderle dar de comer a los que cantaron, a la gente que trabajó en el club, porque, bueno, nos habíamos quedado sin comida. La verdad que fue un éxito total, nosotros no pensábamos que iba a ser de esa forma.